Barranca Bermeja, tierra de folclor, cultura y talento 100% barranqueño, así lo muestra esta agrupación llamada Sonido de Oro, en el que cada participante aporta y hace de su orquesta una gran familia, en donde les han permitido llegar a cada rincón del puerto petrolero formándose con profesionalismo, entrega y responsabilidad. Sonido de Oro nace de un grupo de amigos que se sientan una tarde a parrandear, nos ven jóvenes y todo, pero pues siempre nos ha gustado el vallenato y pues nace de ahí de que todos nos dimos cuenta que teníamos un don especial y que pues debíamos aprovechar ese don que Dios nos dio y pues de ahí nace Sonido de Oro aproximadamente a mediados del 2018, un proceso que llevamos con pasos lentos pero firmes. Y esta es la agrupación Vallenata, Sonido de Oro, ay cómo hago para olvidarla si todavía no he podido. Sonido de Oro busca claramente brillar y ser una de las orquestas consolidadas y cumplir sus objetivos y metas que se han propuesto como grupo musical. Pues el objetivo de nosotros es seguir pisando firme, claro que sí con la ayuda de Dios seguir avanzando, como lo dice el mismo nombre, Sonido de Oro, esperamos brillar en un futuro, seguir trabajando fuerte, pisar firme y saber de que somos la base, que somos una agrupación base y de que venimos trabajando fuertemente para cada día mejorar. Cada uno cuenta con un talento particular, de esa manera su reconocimiento y aceptación por los barranqueños ha sido positivo. Es así que han logrado llegar también a cada establecimiento público para continuar en esta hermosa tarea de crecer como equipo apasionado por la música. Sonido de Oro Bueno invitamos a toda la comunidad de Arranca Bermeja de que cualquier festividad, cualquier evento que deseen realizar, Sonido de Oro tiene las puertas abiertas y con mucho gusto amenizamos todo tipo de eventos y que esperamos estar ahí en cada evento para alegrarles de ese festejo que estén realizando. Con un excelente tema musical, Sonido de Oro invita a toda la bella hija del sol a que sigan apoyando y creyendo en el talento de los netamente barranqueños. Son de quedarme por siempre a tu lado Y lo que más me gusta es que sé dónde vienes Y lo que más me gusta es que te conocían ¡Me alegro que hay!